Música Música Y vamos a seguir la charla en tres partes, primero vamos a hablar un poco acerca de la fisiología de la actividad de los inotrópicos a nivel cardíaco, segundo vamos a hablar un poco acerca de los inotrópicos actuales y luego vamos a ver cuáles son las expectativas del futuro para desarrollo de nuevos inotrópicos. Realmente nos enfrentamos a un problema severo, en Estados Unidos más o menos hay un millón de hospitalizaciones anuales por falla cardíaca aguda y de estos 65 al 70% de estos pacientes tienen difusión ventricular izquierda, en estos pacientes se puede utilizar inotrópicos entre un 7 y un 25%, es una cantidad considerable. Sin embargo, si nos fijamos, las indicaciones que dan actualmente las guías europeas y las norteamericanas son restringidas. Generalmente se tienen que utilizar en síndromes de bajo gasto, con presiones arteriales históricas menores de 90 para las guías norteamericanas y menores de 100 para las europeas con presiones de llenado óptimas o en pacientes que tengan falla renal o síndrome cardio renal o que tengan un aumento de la retención de líquidos sin respuesta a diuréticos. Los mecanismos básicos de la contracción miocárdica son los siguientes. Durante la repolarización rápida entra calcio a través de los canales lentos del calcio y este pequeño aumento de calcio intracitoplasmático genera que el receptor de rianodina libere calcio del reticuloso arcoplásmico y esto aumenta el calcio intracelular para que se dé la contracción uniendo la actina con la miocina. Luego de esto, el corazón, la célula miocárdica tiene que disminuir la cantidad de calcio que hay para poder producir una relajación y esto se da por dos mecanismos. Por la reentrada de calcio a nivel del reticuloso arcoplásmico por la bomba cerca y por la salida de calcio a través del sin transportador entre sodio y calcio. Más o menos la cerca se encarga de disminuir el 75% del calcio intracitoplasmático para la relajación y el sin transportador el 25%. Esto en un corazón sano. Ahora, ¿qué es un estímulo inotrópico? Es cualquier estímulo que aumente la fuerza de contracción muscular y depende de varias cosas. Primero, el número de enlaces activados, o sea, el número de enlaces efectivos entre la miocina y la actina que generan movimiento, que generan fuerza. Y esto depende de la disponibilidad de calcio para la troponina C, que es la que permite al moverse que se una la cabeza de la miocina con la actina. Segundo, la afinidad de esa troponina C al calcio. Y tercero, la cooperatividad. ¿Qué es esto? Cada vez que se une un enlace de miocina y actina, genera que otros enlaces que están cerca se puedan activar. Además de esto, la contracción depende de la velocidad de la activación y desactivación de estos ciclos de unión y de liberación. Y este mecanismo tiene que ser eficiente, o sea, el consumo de energía tiene que ser mínimo. Y una de las formas de lograrlo es aumentando el tiempo de unión. Gráficamente, veamos lo siguiente. Cada vez que se hace un enlace, un ciclo de enlace y liberación de actina y miocina, se gasta un ATP. Ahora, si yo disminuyo el tiempo de unión, visto en rojo en este momento, genero menos fuerza pero me gasto el mismo ATP. Ahora, si yo soy capaz de hacer que esa unión dure más gastándome el mismo ATP, soy más eficiente generando mayor fuerza, gastándome el mismo ATP. Ahora, el corazón regula el antropismo de tres diferentes formas. Primero, la longitud de los arcómeros, que es la que todos sabemos por la ley de Frank Starling. Segundo, la dependencia de la frecuencia. En un corazón sano, entre más aumenta la frecuencia cardíaca, más calcio se acumula dentro del retículo sarcoplásmico disponible para ser liberado en la próxima contracción. Eso es en un corazón sano. Y lo otro es la dependiente de catecolaminas, que es sobre la cual se basa la utilización de los inotrópicos tradicionales. Y es que las catecolaminas, al actuar sobre el receptor beta, aumentan la demilciclasa y esto hace que se produzca un aumento en la MP cíclico, el cual activa la proteína quinaza. Y la proteína quinaza fosforila diferentes proteínas que permiten que se aumente el calcio disponible para la contracción. Entonces, fosforila los canales lentos de calcio y así aumenta esta entrada de calcio a la célula. Segundo, fosforila los receptores de rianodina, que son los que liberan el calcio del retículo sarcoplásmico y hace que se aumente y se genera la contracción. Pero además de eso, él tiene que, si genera la contracción, reversarla. Fosforila el fosfolambán, que es la proteína que inhibe a las bombas receptoras, a las bombas de calcio del retículo sarcoplásmico y hace que ésta actúen más y metan más calcio dentro del retículo sarcoplásmico para poder producir una relajación adecuada. Ahora, ¿qué pasa en la falla cardíaca? En la falla cardíaca hay cuatro alteraciones básicas en estos mecanismos que estamos viendo. Primero, el receptor de rianodina pierde calcio durante la diástole. Esto no debería ser así. Esos aumentos del calcio durante la diástole disminuyen la capacidad de relajación. Y básicamente es porque hay una alteración en la proteína Calstavin 2 y esta proteína lo que hace es que tapa la salida del calcio por el receptor de rianodina durante la diástole, o sea, es como un tapón. Pero en los pacientes con falla, este tapón no es efectivo porque ella es menos afín al receptor de rianodina y no lo tapa adecuadamente y permite que se fuge calcio durante la diástole. Lo segundo es que se disminuyen las bombas cerca, que son las que se encargan de producir relajación en el corazón al meter el 75% del calcio que se liberó en la contracción. Hay menos bombas, hay menos capacidad de relajación. Lo segundo es que se aumenta la eliminación del calcio por el sin transportador sodio-calcio y esto es algo ineficiente energéticamente. Se gasta mucha más energía del corazón haciendo esto. Y todo esto finalmente disminuye la acumulación del calcio en el retículo sarcoplásmico dependiente de frecuencia y hace un mayor gasto de energía para el manejo de los flujos de aumento y disminución del calcio dentro del miocito. Ahora, ¿cómo es un hidrotrópico ideal que quisiéramos tener? Primero, que mejore la función sistólica y diastólica sin aumentar el consumo de oxígeno y a su vez el de energía. Segundo, que disminuya las resistencias vasculares tanto pulmonares como sistémicas, disminuyendo la poscarga, o sea, haciendo que el corazón trabaje contra una menor resistencia. Segundo, tercero, que aumente el inotropismo y el lucitropismo por un mecanismo altamente específico. No como el que vimos anteriormente, que activa el aumento de la energía clasera, sino que actúe sobre mecanismos que no activen otros segundos mensajeros dentro del corazón y no tengan efectos deleterios. Que su vida media corta sea pequeña y que no tenga taquifilaxia, o sea, que con el tiempo no generen resistencia y siga teniendo el mismo efecto inotrópico. Y la más esperada es que tenga un efecto benéfico en cuanto a mortalidad o que al menos no haga que se mueran más los pacientes. Nuestros inotrópicos tradicionales están los betagonistas que actúan sobre el receptor beta, aumentando el AMP cíclico y aumentando así la proteína quinasea y el calcio. Está el inhibidor, los inhibidores de fosfodiesterasa que inhiben la fosfodiesterasa que cliva el AMP cíclico y de esa manera aumenta el AMP cíclico dentro del corazón para que se aumente la proteína quinasea y a su vez aumenta el calcio disponible para la contracción. Y hay un inotrópico que lleva más de 200 años de utilización que es la digoxina, que actúa de una manera que no aumenta el AMP cíclico. Y lo que hace es que inhibe la bomba sodio-potasio y al inhibir la bomba sodio-potasio hace que se aumente el calcio dentro de la célula disponible para la contracción. Ahora miremos cada uno de ellos cuál es la recomendación. La digoxina se utiliza básicamente en pacientes con falla cardíaca crónica que tienen recurrentes hospitalizaciones y es tal vez el único que no ha tenido al menos un aumento en la mortalidad. ¿Cierto? Solamente se aumenta cuando se suspenden tratamientos crónicos que se ven súbitamente. La dobutamina, el milrinone y la dopamina todos actúan aumentando el AMP cíclico y aumentando a su vez el calcio intracelular. Y todos pueden verse asociados con un aumento en la mortalidad excepto el milrinone cuando está acompañado o en pacientes que tienen tratamientos previos con beta bloqueadores. Esta asociación está demostrada en estudios. ¿Cierto? Entonces, en este estudio donde muestran la mortalidad hospitalaria en una corte de pacientes sacadas del registro de falla cardíaca aguda de Estados Unidos, en este registro llevaban más o menos 65 mil pacientes y extrajeron los 15 mil pacientes que habían recibido durante la hospitalización vasoactivos, ya sea vasodilatadores o inotrópicos positivos. Y demostraron cómo la mortalidad había una asociación entre el aumento de la mortalidad y el uso de inotrópicos para milrinone del 12% para la dopamina del 13% mientras que los nitratos y el neciritide no aumentaban la mortalidad. De todas maneras, esto es un estudio retrospectivo y hay que tener en cuenta que pueden haber quedado ahí los pacientes más gravemente enfermos utilizando inotrópicos. Y algo que lo demuestra es que el uso de inotrópicos empezó solo 18 horas después del ingreso al hospital mientras que los vasodilatadores se empezaban 1.3 horas después de su ingreso. Gracias. 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 Gracias.